La Comunidad Ecuatoriana 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 Ok, por favor, todos en pies y vamos a comenzar con el himno nacional del Ecuador interpretado por la fanfara de Carabinieri La Comunidad Ecuatoriana La Comunidad Ecuatoriana La Comunidad Ecuatoriana La Comunidad Ecuatoriana Continuiamo con l'imno nazionale d'Italia L'imno nazionale di Mameli interpretato sempre por la fanfara dell'arma di Carabinieri che comunque siamo un territorio italiano perché no rendere omaggio anche l'imno nazionale italiano Un applauso a Italia Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 amici de lingua italiana y del alto país. Adesso me revolveró a la mia comunità en lingua española. Buenas tardes queridas y queridos hermanos y hermanas ecuatorianas. Antes que nada quiero dar el más caluroso saludo de bienvenida al excelentísimo embajador del Ecuador en Italia el ingeniero Carlos Vallejo López que nos honra con su presencia esta tarde. Y a su distinguida esposa la señora María del Carmen de Vallejo. Del mismo modo agradecer la presencia de la asambleísta por Europa, Asia y Oceanía la doctora Dora Aguirre. Así como agradecer la presencia de nuestros representantes del estado ecuatoriano, de las autoridades locales aquí presentes, de los miembros del cuerpo consular y de todos ustedes queridas y queridos compatriotas que nos honran esta tarde con su presencia y hacen posible que esta cuarta edición del desfile de la confraternidad sea ese desfile que todos esperamos anualmente en donde nosotros buscamos rendir homenaje a nuestros héroes de independencia que hace doscientos tres años dieron el primer grito de libertad en América. A esos próceres venga nuestro honor y nuestro tributo en esta tarde, así como también rendir homenaje a esta bella Italia que nos acoge en su seno y a la bella Milán en donde nos permite desarrollarnos cada día consecuentemente como el grande pueblo ecuatoriano que nosotros somos. Y todas, a cada uno de ustedes, iniciamos por la fanfara del arma de Icarabinieri que nos honran por la segunda vez con su presencia y participación. No quiero hacer nombres porque temo olvidarme de alguno y sería el tiempo innumerable para poder expresar uno a uno la gratitud imperecedera que remane en nuestros corazones para todos y todas los que han hecho posible que esta nueva edición del desfile de la confraternidad pueda realizarse. Gracias por estar presentes, no se olvide que este esfuerzo es en la búsqueda siempre de reforzar esos lazos de amistad, de fraternidad, de solidaridad, de pacífica convivencia y de diálogo intercultural que deben existir entre nuestros pueblos. A ustedes mi abrazo fraterno, el abrazo fraterno de nuestro presidente de la república, el economista Rafael Correa, a quien tengo el honor de representar aquí esta tarde. Muchas gracias y disfrutemos de esta fiesta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! que viven pacíficamente juntos, están perfectamente integrados y esto se puede ver a través de nuestras máximas autoridades con estos gestos de infinita libertad. A continuación, llamamos al doctor Jorge Moreno, coordinador institucional de la Secretaría Nacional del Migrante, que dará un saludo a la comunidad ecuatoriana presente esta tarde. ¡Aplausos! Buongiorno, distintas autoridades aquí presentes. En cualidad de representantes de la Secretaría Nacional del Migrante, vorré dar un saludo extensivo del Gobierno de Ecuador a esta ciudad y país que ha acolido a nuestro conazionado. Con el vuestro consenso, vorré dirigirme a mi con nacional en nuestra lengua, desde el momento que dejaron el país en busca de un futuro mejor. Y que sepan que el Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, tanto fuera como dentro de la patria. Un fuerte abrazo y ¡que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! A continuación, continuamos con la intervención de la Asambleísta peruropia. Pouquísimas palabras. Un año más del primer grito de independencia. Hace doscientos tres años. Pero yo digo que es un día y un año menos de la dominación interna que dañó los verdaderos ideales de quienes dieron su sangre por libertad al país. La dominación de las clases poderosas del Ecuador mantuvo a ruines de ecuatorianos en las peores condiciones en la vida social de ese país. Y como producto de eso, tres millones de ecuatorianos dejaron la patria. No es la patria la que les votó. Las clases dominantes que no supieron trabajar en el bien del pueblo ecuatoriano hicieron que ustedes salgan del país. Las cosas están cambiando. Y hay que esperar con fe y con paciencia que el futuro sea diferente. Ojalá algún día cuando ustedes regresen o deseen regresar la patria nos reciba con los brazos abiertos con la vergüenza de habernos expulsado. Y para los que por alguna razón decidan quedarse por siempre en Italia sepan que los hijos de los hijos de ustedes llevarán siempre en su sangre la sangre ecuatoriana. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones a la COUSU y a quienes han hecho posible ese desfile de la alegría. y todos los ecuatorianos los peruanos, los bolivianos, los colombianos que están aquí en un abrazo fraterno que disfruten de esta fiesta que es la fiesta de ustedes que añoran la patria y que sufren por estar lejos de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, fuente de aplauso por favor Armito, bendice de basador. ¡Belían el basador! Gracias. 丈夫. Gracias. Gracias.